El Instituto Metropolitano de Patrimonio desarrolló el ciclo de talleres gratuitos secretos patrimoniales en el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba para conocer, difundir y preservar nuestros patrimonios. Los asistentes exploraron los usos ancestrales de las plantas, crearon cuencos y silbatos de cerámica, elaboraron y pintaron sellos prehispánicos, y vivieron la experiencia de ser arqueólogo por un día, recuperando técnica y lúdicamente material cultural. Este evento no solo brindó conocimientos, sino motivó la apropiación y amor por nuestro Quito Patrimonio Vivo. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito Renace.